Ahí está, reinicie todo, reinicie todo el celular, esperemos que ahora ande Ok Tuve que reiniciar el celular Reinicie el teléfono, así que esperemos que ahora ande todo Era, era el celular A ver, a ver, a ver Ahora sí, ahora se va a poder Vamos que se puede ¿Se puede? Ahora sí, ahora sí, reinicie el celular Bueno, estaba como, estaba como que no quería, ¿eh? No la quieren a la Malala No, 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 es un placer, bueno, buenas noches Muchísimas gracias por el espacio Sé que está, obviamente a través de esta pandemia Usted se encuentra trabajando Pero bueno, gracias por el espacio No, por favor, gracias a vos también por bancarme Por esperarme un poquito, porque estaba Nada, estoy con cosas que por ahí a veces se me complica Pero me encanta estar acá, así que bueno, me encantó Muchas gracias Bueno, nos quiere empezar a contar un poco Sus comienzos de su carrera Mis comienzos de mi carrera Ay, para que hago memoria Hace muchísimos años Siempre quise ser actriz Para empezar, desde chiquitita Que veía películas argentinas En la tele Y fantaseaba con Poder hacerle Generar en el público Lo que me generaban a mí, ¿no? Fundamentalmente No es que quería ser ni ese Ni esa que estaba ahí Sino lo que a mí me provocaba Que era En muchas películas Emocionarme muchísimo y llorar Y en otras reírme como loca A mí Y a mis primos Que nos juntábamos varios primos A mirar la tele Yo quería poder generarle a la gente eso ¿No? Generar una emoción Un estado Un cambio de estado Por ahí, ¿viste? De estar triste A poder estar alegre Y bueno, ahí empezó mi deseo No me tomaban en cuenta en mi casa Porque estaban deseando Que me dedique a alguna otra cosa Pero siempre quise lo mismo Mi padre quería que sea Este Piloto de avión Así que imagínate Era como que No sé por qué Pero no Por ahí no fui Y después, bueno Arranqué Mi primer Empecé a estudiar Primero Apenas terminé la secundaria Le dije a mi papá Toma el título Te lo regalo Me voy a estudiar Teatro Yo seguía insistiendo Y mi papá me dijo Bueno, yo te voy a acompañar Y me acompañó Yo tenía 17 años Me acompañó al conservatorio Y cuando me quise Anotar en el conservatorio Lo que pedían Para poder anotarte Y dar el examen de ingreso Lo primero que me pedían Era el título de la secundaria Así que mi papá Se me quedó mirando Me dijo ¿Lo busco del cajoncito Y lo traigo? Bueno, me mató Me mató Así que bueno Y después me anoté No solamente en el conservatorio Sino en ese momento Quería también Un taller particular De actuación Con Agustín Aleso Así que hacía Las dos cosas a la vez El conservatorio entré Pude entrar Hice la audición Que tomaban Que era bastante complicada Había que estudiar mucho Aparte de actuar Mucha teoría Y bueno Y quedé Así que feliz de la vida Hice el conservatorio Estudié con Aleso Y en el conservatorio No llegué Ni siquiera a hacer Una audición El maestro de taller Del grupo Que yo tenía Que era un hermoso grupo Me dice Si tengo ganas De hacer una obra de teatro Y yo me quedé helada Porque eso habrá sido En segundo año Diecinueve años Tenía yo Así que era En segundo año Y yo le dije Sí, quiero Bueno El tema que él dirigía La obra Y así fue Que hice mi primera obra De teatro Que se llamaba Olvida los tambores A los diecinueve años Y ha sido un personaje De Gana Diosdado Es esta obra Olvida los tambores Una gran autora española Y yo hice un personaje De una chica De treinta años Y tenía diecinueve O sea que de chica Ya arranqué Haciendo personajes De más edad Generalmente Donde tenía que Investigar Porque qué sé yo Observar Trabajar En función de De algo Que yo no conocía Así casi era un personaje Desconocido para mí Más allá de su problemática Y después bueno Fue como que empezó A darse una cosa Atrás de la otra Empezó eso Después hice otro Hice mucho casting Y mucha audición Cuando arranqué Hice una audición Para una obra de teatro Con dos autores En ese momento Maestro Jorge Maestro Y Sergio Baiman Que fueron autores De millones de éxitos De la televisión Como Montaña Rusa Etcétera Tiro Montaña Rusa Para que tengan una idea Pero grandes En ese momento Eran autores Muy posicionados Después se fueron Posicionando cada vez más Muy talentosos ellos Me tomaron una audición Yo Fascinada No quedé Teatro Pero después me llamaron A los pocos días Para ver si tenía ganas De en vez de hacer la obra Hacer un programa De televisión Y bueno Y así arranqué Haciendo en ese programa De televisión Una Era muy lindo El programa Porque eran historietas Dentro De un programa De dibujitos animados O sea Los conductores Presentaban Los dibujos animados Aparecían los dibujos animados Y de repente Aparecían en el medio Presentaban una historieta Y mi personaje Dentro de esa historieta Era una araña Mala A llamar El sino Viste El sino El sino Y de ahí Chao Sonaste Porque viste Vos hacés una mala Y después ya El que te vio Si le gustó Decía Uy qué buena esta chica Para meterla en la novela Tal para que haga de mala Y qué buena para que haga de mala Y qué buena Y así Fue Hice de buena muchas veces Igual Lo que pasa que bueno Las malvadas Es como que tienen Un Tienen un Un colorcito diferente Muy atractivo De jugar Porque uno se libera Y saca Saca Todo lo que se te ocurra De lo que se reprime Por ahí en la vida Y creo que es el éxito ¿No? De las malas También muchas veces Porque todo lo que uno No se anima a decir Esa mala se animó Y lo dice Te da mucho Mucho hincapié Para jugar Y para soltar Como decís Claro 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 porque Nada Es como que te da Cierta impunidad ¿Viste? Entonces La verdad que Trabajar con impunidad Es que no tenés que Estar pensando O sea tenés que Obviamente Colocarte en un personaje Que fue muy armado Muy armado En cuanto a que yo Personalmente Más allá de que había Un texto escrito Hice un trabajo Para componer esa En este caso Malala Hice todo un trabajo Para De investigación Aunque suene Increíble Pero Es así Es la única manera Yo me siento Contenida Si armo El personaje Con trabajo Previo Entonces Bueno Nada Cuando llegó el momento Estaba muy contenida Por eso Y eso Hacía que Que yo estuviera Estuviera muy centrada En qué es Lo que esta mina Podía llegar a decir O no Y a partir de ahí Saqué la cuerda Y empecé Y no paré Y no paré Y no paré Y era muy mala Era muy mala Muy mala Bueno ¿Cómo llega ¿Cómo llega Tu papel? ¿Cómo te enteras Para participar De Floricienta? Me entero Porque había Una terna Para Para el programa Y este Y de repente Me llama mi representante En ese momento Y me dice Hay una terna Para Un programa Floricienta Infanto Juvenil Bueno Bárbaro Pasaba el tiempo No me decían nada Yo estaba grabando Otro programa Para Polca En ese momento Y no me decían nada No me decían nada Digo Qué raro Y en eso Se me ocurre Nada Viene Esto es una intimidad Que voy a contar Viene Florencia Bertotti Que yo no No la conocía La verdad La verdad Que no la conocía Se acerca Y habla con una actriz No la voy a nombrar Con una actriz Y esa actriz Le dice Yo no lo voy a poder hacer No lo voy a poder hacer Porque estoy Muy Voy a estar muy cansada Tengo que ir a Hacía temporada En Mar del Plata Ir y venir Ir y venir Y francamente No No me va a dar el cuerpo Para poder hacer Ese personaje Ay Decía Florencia Qué difícil Qué complicado Ahora Porque nosotros queríamos Yo quería Y a mí me gustaba Me nombraron Que ibas a ser vos Y qué sé yo Y yo pregunté Viste ¿Qué es el programa? No Floricienta Un programa Que va a ser ella Y a mí me llamaron Y me dice el personaje Para el Yo estaba ternada Así que dije Permiso Dije voy al baño Y llamé a mi representante Y le dije Escuchame Acabo de decir que no La que supuestamente Habían elegido Así que ya mismo Averiguá saber qué pasó Y a la media hora Me llamaron Y me dijeron Cris Quiere que lo hagas vos O sea Viste esas cosas Que decís Como a veces Uno tiene que estar atento ¿Viste? Yo me animé No le saqué el laburo A nadie Porque la actriz No quería hacerlo Lo que hice fue En ese mismo momento No perder el tiempo Y ubicarme Nunca imaginé Igual que Floricienta Iba a ser Lo que fue Jamás Me imaginé Pero bueno Me alegro Haberme animado A mandarme A decir Quiero hacer eso ya Así que peleá por eso Porque quiero hacerlo Y así fue Está muy bien Sí No hace falta nombrar a nadie No vamos a nombrar a nadie Pero algo parecido Creo que pasó con Isabel Porque el personaje de Isabel Lo iba a hacer otra persona Hay un piloto Yo le quería preguntar A usted Si usted fue parte De ese piloto No, si me vas a tratar De usted Yo me voy Te aviso Y corto la transmisión Bueno, bueno, bueno Dale, dale Bueno, yo quería saber Si fue parte de ese piloto Mirá, no es un piloto Sí, era como un primer capítulo No un piloto Era un primer capítulo Donde bueno, nada Surgieron algunos temas Con la chica Que iba a ser el personaje Bueno, y terminaron Llamándola a Isabel En una segunda instancia Así que bueno Fue así Esas cosas que pasan Que decís Qué sé yo La chica no podía hacerlo No me acuerdo ahora bien Cómo fue Pero bueno Este Y ahí la llamaron a Isabel Y bueno Y lo hizo Isabel Que vino casi el mismo día Que empezamos a grabar El primer capítulo Yo ni sabía Qué iba a pasar Y tuvimos una química Inmediata Inmediata ¿Cómo fue la primera escena? ¿Cómo fue grabar La primera escena De esa tira? La primera escena Viste que no se graba La primera La número uno La primera que ves Sí La primera escena Que grabé Es la escena Cuando el abogado Me dice Que Este Mi marido Muere Y me dice Que hay otra chica Que él tenía otra hija Estoy En el En la oficina Del abogado ¿No? Y Me acuerdo Que tenía Un traje blanco Y Muy divertido A veces pasan Algunos Ese capítulo Lo pasan mucho Por unas caritas O unos pestañeos Que hacía yo Cuando me entero Que Floricienta Se puede llegar A quedar Con todo el dinero Que yo pretendía quedarme Y yo me acuerdo Que más allá De haber pensado mucho El personaje De haber trabajado mucho Qué hacer Qué no hacer Previo Porque hay mucho trabajo Previo En los productos de Cris ¿No? Es muy artesanal El laburo Lo cual está buenísimo Es más Había Había que decidir Peluca rubia O peluca negra Y bueno Y así Viste Pruebas Fotos Nada Se trabajó mucho Para llegar A lograr El personaje De cada uno Y el mío también Y más allá De tener eso Todo eso claro A mí me toca El primer día de grabación Que me llaman Y me dicen Bueno Empezás mañana Yo me quería matar Porque ese día Tenía que ir a Ezeiza A llevar A llevar A mis hijos A Ezeiza Para que se fueran A ver a su papá Que vive Aún hoy En Los Ángeles Mis hijos Que eran chiquitines Para mí Era un Trauma Y un trámite Que se suban Un avión Los dos solitos Con alguien Que los iba a cuidar De arriba Pero yo ni sabía Quién era Pagás un servicio Para que cuiden A dos nenas Chiquititos Pero para mí Era de un estrés Espantoso Y tenía que ir Y pedir Digo No puede ser Otro Imagínate Yo no podía Arrancar El primer día Pidiendo Pueden cambiar El día Me parecía Como que Ahí se arrancar Muy mal ¿Viste? Y en eso Crises Y la productora Y todos Son muy estrictos Me quería matar Hice todos los piques A los pedos Fui a Ezeiza Subí a mis chicos Al avión Me resultó Menos traumático Porque yo Mi cabeza Estaba como que Tenía que hacer Otra cosa Pero igual pasó Tan a segundo plano Floricienta Porque para mí Mi vida Mis hijos Primero Entonces Llegó el momento Me subí al auto Fui Llegué en un estado Tal que me senté Ni me acuerdo ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Acción Hice la escena Y me acuerdo Que un asistente Maravilloso Me dijo Maravilloso Pero yo tenía Tanta locura En mi cabeza Que salió La verdad Que salió muy bien La escena Salió de una ¿Viste? Es el personaje No se puede creer Bueno Dije Chao Está bien Se ve que tengo que venir Todos los días loca Como estoy hoy Pero la verdad Ese primer día Te diría Que lo disfruté Y lo vi Después en cámara Cuando vi el programa Porque no me enteré Lo hice como A ciegas casi Claro, claro Porque estaban Tus atrecciones Estaban tus hijos Que estaban viajando Pero vos tenías Que a la vez Trabajar Te sentaste Dijiste Claro Trabajar Trabajar En un programa Como este Con Cris Y con un personaje Que era realmente Un personaje Importantísimo Dentro de lo que es El cuento De Floricienta Porque es la madre La madrastra mala De lo que era Originalmente Cenicienta Que de alguna manera Hay una inspiración En eso Es un personajón Y viste Uno lo tiene que defender Pero por ahí Si yo no hubiera tenido Esa circunstancia Hubiera tenido Tanto nervio Por ese primer día Que no me hubiera jugado A favor Me jugó a favor Que mi nervio Estaba puesto en otro lado Viste No estaba puesto En criticarme A ver si me salía bien O no me salía bien El personaje Ni lo pensé Lo hice Y la verdad Que me ayudó muchísimo Esa circunstancia Para arrancar Con mucha seguridad Y después seguir con seguridad Porque la respuesta De los que estaban mirando Era muy buena Y dije Ah bueno Es por ahí Me fui contenta A mi casa Hablando de la construcción Hablando de la construcción Del personaje Muchas preguntas Que nos dejaron Era el porqué De la peluca ¿Alguna vez Se supo por qué Tenía la peluca O era la construcción Del personaje así? No Yo creo que yo pedí Una peluca Yo creo que pedí Sabés que esa parte No me acuerdo Pero yo pedí una peluca Nadie me impuso Una peluca Pero yo quería Una peluca En ese momento Creo que lo pensé Porque era verano Habíamos empezado A grabar en verano Yo tenía Había alquilado Una quinta cerca Donde se grababa Y digo Voy a tener muchos baches Entonces en el bache Me voy a la quinta Me doy un chapuzón Y vuelvo Y para eso Digo el peluquero Me va a matar Si cada vez que voy Y vengo Le digo peiname Porque me tiene En la piscina Me mata Entonces dije Puede ser una peluca Se me ocurrió Una peluca negra Bueno probemos una rubia Probaron la rubia La negra Quedaba espectacular Y quedó la negra Pero el origen Fue La comodidad De poder irme En el medio Por ahí a relajarme Y tirarme un piletazo Y volver Me acuerdo que fue por eso Y después quedó Un sello Esa peluca Que agradezco A ver Viste A veces las cosas Surgen Por Por situaciones O circunstancias Rarísimas Viste Que no Ni se lo imagina Que eso después Te puede ayudar Y te puede dar Un buen resultado Y así fue Estuvo bueno La peluca Gustó mucho la peluca Gustó mucho la peluca Gustó mucho Muchos juegos Después Tuvo colores Tuvo rubio Claro Colorado De todo Pasé por todos los colores Este Pero bueno La verdad que Nada A mí me gustaba El tema de la peluca Porque también me gustaba Como me quedaba Le daba Como una importancia Me distanciaba De mí Al actor Le ayuda mucho Producirse Disfrazarse Por llamarlo De alguna manera De alguna otra cosa Porque Es como Es como Que te va metiendo En En otro En otra energía Del personaje Que componés Entonces A mí la peluca La verdad que me ayudaba mucho Para si venía De mi casa O de cualquier Circunstancia Que nada que ver Me enchufaba la peluca Y era malala Ya está Este Y bueno Nada Estuvo muy buena Esa elección Aparte Casi Casi llegó a ser rubia Rubia no me hubiera No hubiera Después se jugó Con la rubia Pero no hubiera sido Lo mismo Malala rubia No pero también Fue muy divertido ¿Y cómo fue Trabajar con chicos? ¿Ya habías trabajado Con chicos antes? Sí Porque había hecho Yo hice chiquititas Yo creo Ahí me conoció Cris calculó En chiquititas Me llamó Para ser chiquitita Porque me habrá conocido Antes Pero me Este Trabajé en chiquititas Me hizo hacer O sea Ella me veía Ella me ve de mala Cris Porque me hizo hacer Una muy mala En chiquititas Pésima Pésimamente mala Era una mujer Terrible Y Sí A mí me gustan mucho Los chicos Mucho Y Me divierto En Floricienta Me divertí mucho Porque Chicos muy talentosos Y me divertí mucho Porque veía que Viste que eran pibitos Que se preocupaban Con madres Que se ocupaban Y este Y tenían vocación Los chicos De chiquitos No eran chicos Que estaban empujados Por las mamás Porque hoy en día Los chicos Están casi todos Laburando Entonces te das cuenta Que es alguien Que tiene una vocación Y quiere ser Artista Y lo vemos Lo vemos en Lali Lo vemos en Estefano Que es fantástico Me encanta Y bueno Cada uno De los chiquitos Hoy en día Está brillando En algún lado Que son Hombres y señoritas Hace unos días Hicimos uno Con Nicole Esteves Y Juan Corrado Que eran dos chicos Que estuvieron en la serie Le tienen mucho cariño Mucho aprecio Le tienen a ustedes Sí, ambos Sí, Franco Y los dos Los dos divinos Pero Franco No me lo olvido más Porque Muy buen actor Ese chico Ella también Ella también Ambos dos Debo decir Pero me acuerdo Que entraba a ser Como un italianito Una cosa Como una composición Un nene chiquito Era muy difícil A mí me encantó Lo que vi Y ella Con mucho carácter Así que los dos Viste chiquitos Que decías Bueno Había un casting Maravilloso Que Bueno Cris En eso es genial Porque sabe Sabe ver Y todo su equipo Y sí La verdad que fue un placer Trabajar con ellos A mí me encantan los chicos Me encantan Y fue muy bueno Porque eran chicos Que no se los veía Lo que te dije antes Viste Vos te das cuenta Cuando un chico está Cansado Porque está Empujado por una madre Que quiere que sea Exitoso Y después la mantenga Qué sé yo Pero O que cumple un sueño Que ya no pudo cumplir No era el caso Eran chicos Con talento Y con el deseo De ser actor Y estos dos chicos Divinos ¿Cómo andan? Hace mucho que no los veo Ellos dos Muy bien Hicimos un like con ellos Contaron muchas cosas lindas También de aquel entonces Te iba a preguntar ¿Cómo fue la dupla con Isabel? Y fue La verdad te digo Que fue Fue una cosa insólita Porque Nada Había química ¿Viste? Entonces Isabel es una chica Que propone Y yo también Entonces éramos dos Actrices Que proponemos Y que a la vez Tenemos la capacidad De decir Uy Es interesante Lo que la otra propone Tomarlo Hacerlo Y nutrirlo Y enriquecerlo Lo mismo Si proponía yo O proponía ella La otra Lo nutría Y lo enriquecía Era un trabajo También artesanal Y nos divertíamos mucho Porque se nos ocurrían Muchas cosas Estábamos todos Encendidos En esa tira Todos Y la dupla Con ella Fue La verdad Muy placentera No te toca Todos los días Esa facilidad ¿Viste? De encontrarte Con una actriz ¿Qué? Que tenés este feedback ¿Viste? Fácil En el trabajo Sobre todo Porque bueno Si hay un texto Que se estudia Que se aprende Y que se dice Pero Hay una libertad También Una libertad Que te dan En ese programa Cris La verdad Que en ese sentido Te da muchísima libertad Mientras que te sepas La letra Y sepas Qué es lo que tenés Que hacer Y lo enriquezcas Ella agradece Y en función de eso Nosotros teníamos Esa libertad Y con esa libertad Laurábamos ¿Viste? Entonces El laburo El resultado Del trabajo Era 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 muy Muy rico Porque Ambas dos Nos potenciábamos Y hubo muchas tentadas Hacías la obra De hacer maldades Porque tenían Muchas maldades Ah sí Un desastre Era un desastre Un desastre Sí Nos tentábamos Nos tentábamos mucho Teníamos que cortar Cada rato Nos mataban El director estaba Pero Podrido Ya pobre hombre Porque tenía Un tiempo Un tiempo ¿Viste? Te dan una cantidad De horas De horas Él tenía Que cumplir Nosotros Estábamos Trabajando Pero Él estaba Trabajando Mucho más Que nosotros Porque tenía Que cumplir Un horario Nosotros Ni nos dábamos Cuenta Del horario Nos divertíamos Muchísimo Proponíamos Y nos tentábamos Porque había Mucha improvisación Y entonces Ahí se cortaba Corten Va de nuevo Corten Va de nuevo Era todo el tiempo Corten Va de nuevo Hasta que un día Nos retó Y bueno No, no Yo dije Bueno Ahora vas a ir todo mal Porque ahora No nos vas a dejar La libertad De poder hacer Lo que queremos Vas a ir todo mal Y bueno Un poquito Al principio Nos costó ¿Viste? Porque se enojaba En serio Y a mí me Me ponía mal ¿Viste? Porque se enoja Si estamos Si fue divertido Lo que hicimos Pero había que cortar Y se perdía el tiempo Así que bueno Nos matamos De la risa Y Juan Se mataba De la Juan Gil Navarro Juan Gil Navarro Era terrible Porque era cable a tierra ¿Viste? Era quien Mantenía la seriedad En el tema Era el que Hacía Este Digamos que El drama Estaba de alguna manera Contado por él Y nosotros Éramos los comicastros Que Donde él tenía Él tenía que ver A los comicastros Hacer payasadas Y con mucha seriedad Tenía que creerse Que eso Que veía Era cierto Entonces Era muy difícil Para él Pobre Y así fue Que Que todo El primer año Fue mucho 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 reto Mucho Nos retaban muchísimo Pero bueno La pasamos Muy bien Era algo imposible No revivirse Ya con ver Da risa Y hacerlo Me imagino Que da el doble Claro 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 Es que era mucha La tentación Pero bueno Qué sé yo A mí me gusta Trabajar así Porque aparte había A mí me gustó mucho Trabajar Con la libertad Que nos daban Con la posibilidad De crear Y con la posibilidad De proponer Después salí de ahí Me fui a hacer una tira Y quería hacer lo mismo Y Me retaron Me cagaron a pedo Como se acostumbra A decir Pero mal No 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 Eso no Eso sacalo Eso no Pero si es divertido No No Pero no Y Dios mío Bueno Me pareció Después de eso Me pareció Todo Me parecía Un infierno Hasta que me fui adaptando Y bueno Primero Fueron una dupla Que eras vos Isabel Y después Se fue agregando Gerardo Y Esteban Proll ¿Cómo fue El incluir La hechos Al grupo De la maldad Por así decirlo? Bueno La incursión De cada uno Bueno El de Bonilla Que fue un hallazgo Porque No se sabía Qué iba a pasar ¿Viste? Entraron Algunas parejas Para Malala Por ejemplo Y no Bueno Algunos Así como entraban Terminaban Entró Bonilla No se sabía Qué iba a pasar Fue tan genial La propuesta De Gerardo Que También ahí Se generó Como una especie De Clown ¿Viste? Donde hacíamos Cada uno Cubríamos un rol Se me torció El coso este Cubríamos un rol Y del clown Blanco Y el otro Entonces es como Como que generó Una maravilla En el encuentro Donde también Era muy Era muy difícil Yo me tentaba mucho Con Gerardo Y después Bueno sí Con Prol Que también tiene Su impronta Tiene Una cabeza Que no te explico No lo parás A Prol No lo parás Y este él Te propone Te propone Genial La verdad que El casting Fue maravilloso Porque todo lo que Iba Y el programa Era como que Si entraba alguien Que no entraba En ese En esa energía Y en ese ritmo Y en ese código Se quedaba afuera Y no podía No podía Continuar Entonces Este El que entraba Tenía que entrar En ese código Y bueno Así fue que Se fue armando Un elencazo Maravilloso Y con Flor Las escenas Con Flor Si bien La mayoría Era haciéndole Algo a ella ¿Cómo era Grabar con ella? Ah bárbaro Todo era muy cómodo ¿Sabés? Porque ella también Se tentaba mucho Y este Y era Era muy divertido Era muy divertido Jugar las escenas Con ella Que es muy graciosa También nos reíamos De ella Muchísimo ¿No? Muy muy payasos Un montón de payasos Eran un Pelotón de payasos Ese programa Tenía esa capacidad Cada uno De los actores Que estaba ahí adentro Y con Flor Obviamente Un placer También Compartir Con ella Que había Que también había Calculo Que fue una decisión Un poco De Cris Calculo ¿No? Que no era La típica Floricienta Pobrecita Víctima Era una rebelde Entonces Le puso Un color Tan diferente Que estaba Buenísimo Estaba buenísimo Era muy muy atractivo Lo que hizo Flor De ese personaje Nada Muy 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 placentero Floricienta Fue Para mí Y para todos Con la participación Cuando entra La coca Sarli A participar Que hacía Tu mamá Ahí la vemos A Malala Un poco Como que se sale Del rol mala Y entra Como a revolver Cosas del pasado Se pone sensible ¿Cómo fue eso? Eso fue Eso estuvo lindo Porque eso Sabes que es Un poco también El que no hay Ni malos Ni buenos Hay gente Con una historia Y que a veces El resentimiento Por un maltrato Por no tener El amor De su madre Que eso es lo que Se quiso contar Esta mujer No tuvo El amor De su mamá Y eso fue Lo que De grande La resentió No tenía Un referente Por eso Se trabajaba Muy en serio En cuanto a Profundizar ¿Viste? Por más que sea Una comedia Y la gente Lo ve Y qué divertido Y es para chicos Mucha gente Viste que te dice Pero para chicos Y te divertía Pero se trabajaba En serio ¿Viste? Y se profundizaba Y eso también Tuvo que ver El pensar A ver qué madre Me llamó Chris Y me dice No te podés imaginar La madre que te elegí Nunca me imaginé Que era Isabel Sarli Jamás Cuando la vi Me quería morir De la felicidad Aparte Porque me Por eso te digo La capacidad de Chris De ver Quién Cuál es lo mejor Qué es lo mejor Es increíble Y en ese programa Estaba también Ella encendida Y estaba La elección Maravillosa Y trabajar con ella Y tener en mi recuerdo El haber trabajado con ella Me fascinó Con Isabel El haberla conocido Porque yo no la conocía Personalmente Y después Y después Y después El haber pensado En la justificación También De no En el Por qué esta mujer Es tan mala Con esa madre Que nunca le dio amor Estaba justificado Y hubieron escenitas Tampoco hubo falta Demasiada cosa Con un par de escenas Donde se contaba El dolor de esta mujer De la falta de amor Y de no saber Recibir amor Y por ende No supo dar amor La falta de amor La convirtió En ese ser tan nefasto Y tan odioso Tan malvado Resentida Envidiosa Y codiciosa Y todo lo que era Pero por suerte También le pude encontrar humor Y eso fue lo que Hizo que la gente Me quiera ¿No? No los chiquititos Chiquititos Todos me odiaban O tenían miedo Pero de chiquititos Para arriba ya Ahora los chiquititos Estamos todos grandes Y tenemos mucho Tan grandecito Vos que eras Vos que eras Un chiquitito chiquitito ¿Cuántos años tenés ahora? Por eso Vos me odiabas Vos me odiabas Vos me tenías miedo No me querías ni ver Bueno Y nos contabas De Cris Que es muy atenta a todo Y te das razón Porque jugaba mucho Con las entradas Y salidas de personajes También te tocó trabajar Con Mirtha Gons Gons Sí 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 Apareció que era muy divertido El personaje De ella Me vienen todos los sobrenombres Ahora No los voy a decir No los voy a decir Pero era Me vienen Todos los sobrenombres Que yo les ponía Los motes Este Y con Mirtha Bueno Mirtha también Es una actriz Una comediante fantástica Entonces fue muy divertido Trabajar con ella Y también le dio Un aporte maravilloso Así que por eso Tiene una visión Cris Que es increíble De saber Hacia dónde Qué elegir Hacia dónde apuntar Y con Mirtha Fue otro Otro hallazgo Maravilloso De haberla llamado Y elegido Para ese personaje ¿Y cómo fue enterarse La salida Del personaje Principal Que era Juan Se ha enterado Leyendo El libreto Las grabaciones ¿Cómo fue enterarse De esa noticia? Qué sé yo Era de no poder creer Porque nunca había pasado Una cosa así La verdad No me pasó nunca Que alguien En un pleno Éxito Como era Este Floricienta El otro día Escuché que Cris Dijo No fue un tema Mío Así que yo Lo puedo decir No fue un tema De Cris Fue un tema De decisión De Juan Entonces en función De eso Viste Le hablamos Todos Para Pensalo Era un éxito Y él Realmente Había logrado Un espacio En ese momento Tenía su espacio No es que no lo tuviera Pero había logrado Un espacio De popularidad Gloriosa Y bueno Eligió Está bien Me parece Con una libertad Increíble Que pudo elegir Sin pelearse Con Cris Porque están Amigos No se han peleado Para nada Pero en su momento Fue bravo Y qué van a hacer Y qué van a hacer Y cuando nos enteramos Cuál era la decisión Dijimos Los chicos Dios mío Los chicos ¿No? Qué les va a pasar A los chicos Que vienen Y qué pasó Y después Bueno Nada Como toda la ficción Que pasan estas cosas Que decís El show Debe continuar Y apareció Fabio Di Tomaso Y la gente Lo compró Yo veo que hay corte ¿Se me escucha O se corta? No Se escucha Se escucha bien Ah bueno Y bueno Y la gente Se encariñó Era otro príncipe Que no era un príncipe El príncipe Era el otro Y él era el conde Era un conde Y este Con su estilo Su manera Fabio tiene su estilo Su manera Y tuvo muy buena la idea Que al principio aparecía Juan como Impresionante Pero está bueno también Desjugar la vida Y la muerte De esa manera Donde se pueda vivir Con una naturalidad Como es Porque en realidad Es Si uno Con Con los años Tiene que Voy comprendiendo Voy a hablar Personalmente Voy comprendiendo Y ojalá Todos comprendiéramos Y nos sacáramos Ese mito Y ese miedo A lo que es Pasar a otro plano Morirse Que a veces No se puede Ni decir la palabra Que se dice Se fue a otro plano Bueno Si La realidad es que Nada Es un pasaje Viste Estamos acá Y después Estás en otro plano Como se dice En otro lugar Estarás Entonces es como Que si uno Se empieza como A alivianar El peso Del Un poco No mucho Porque siempre Se le tiene miedo Pero se empieza A alivianar El peso A lo que es El morirse Que es algo Normal Parte de la vida ¿Y cómo viviste Ese segundo año? ¿Lo sentiste Por ahí Un poco Repetitivo? Como decir Esta escena Ya la hice Las tengo que volver a hacer No Porque En el segundo año A mí Me vino a hablar Cris Creo Primero porque Lo vi en los libros Y en el segundo año Empezó como más El humor Me dio la payasada De Malala Hasta el primero Era realmente Malísima Con las situaciones Como resultado Generaban humor Pero era muy mala Muy mala Muy distinguida Muy Lady Y desde allá arriba Hacia El acto De maldad Y en el segundo Me empecé a ver Más Payasa Y no me gustó No me gustó De arranque Dije Pero no ¿Por qué tengo que hacer Ahora? Medio estúpida Malala Se hace eso ¿No? Entonces Hasta que me empecé A conectar Porque fue Una bajada de línea Ahora Malala Es esto Y la muy malísima Era Isabel O sea Es como que Cedí ese espacio Y después Yo empecé Me tocó Todo lo que me tocó En el segundo año Que era Tirar Me tiraban En una pileta Me tiraban Me hacían caer De una De una cornisa Me tiraban En el bar De todo Me pasó De todo Me atropellaba Un camión ¿Qué sé yo? Todo lo que me hacían hacer Entonces bueno Después fui entrando En ese nuevo código Y me empecé a divertir Porque aparte Yendo tiene más Ese perfil ¿No? Más payaso En ese sentido Y es muy gracioso Muy gracioso Así que bueno Me empecé a acoplar A esa otra manera No fue nada igual Del primer año Que el segundo Por lo menos para mí Para Malala Para el personaje de Malala Me llamo Graciela Estefan Y quiero recordar Porque todo el mundo Me dice Malala Bueno Ya entrando A lo que es La final De ese año El segundo año El personaje terminó Bien Bien malo ¿Cómo fue grabar Con los bebés Cuando tenían que decidir ¿Qué hacían con el bebé De Flor? Y Entre el cansancio Porque ya El segundo año Ya estábamos Cansados Muy cansados Entonces eso Te conecta Con la emoción Desde otro lugar Pasaban un montón De cosas Fue duro La verdad Fue duro Porque Nos Este Vulnerabilizábamos Por Por todo Imagínate Con el tema Del bebé Que fue doloroso Es duro ¿Viste? Es duro Y bueno Fue Este Nada Ahí es cuando uno dice Bueno Soy actriz Tengo que actuar Lo tengo que hacer Es difícil Lo tengo que hacer Nos costaba mucho Y nos emocionaba Nos emocionaba Desde el lugar De vulnerabilizarnos Del dolor Tener que representar Ese horror Del personaje Este Y bueno Pero era parte Del cuento ¿No? No me eligieron Para hacerla buena Me eligieron Para hacerla mala Tengo que ser mala Soy actriz Tengo que actuar Fue hasta las últimas Consecuencias Porque no se arrepintió De nada Y estando presa Seguía odiando A su hijastra Sí 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 En eso era consecuente Ella tenía claro Era lo que pasa Que era como Su valor más importante Era el dinero ¿No? Sí Sí Entonces Al haberse quedado Sin un centavo Es como que Había Había perdido Todo a su Su Este El sentido El sentido De la vida Para ella Porque el sentido De la vida Era el dinero Hay una De las últimas Una de las últimas Escenas Donde Que es tuya Que Estás en la cárcel Donde Te largas a llorar ¿Eso fue ya Del personaje O fue una mezcla tuya Y del personaje Donde ya sabías Que se terminaba El proyecto? No 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 fue por el proyecto Fue porque Yo creo que la escena Que decís Es precisamente Cuando yo hablaba De lo que te dije recién ¿No? De Era como un poco Conectarse con Con la verdad Del personaje Que era esta mujer Que no había recibido amor Y que no era capaz De darlo Y que Su vida había sido Estaba basada En ese Esa falta De De amor Que muchos Muchos hijos sienten Y que Bueno Me conecté con lo que Con cosas personales En ese momento Porque ya uno Estaba tan sensible Que no No sé Por lo menos En mi caso Yo no podía hacer Otro foco Que no sea Que ir a lo personal Sin pensarlo Iba a lo personal Naturalmente Porque también Hacía que El cansancio Que teníamos Las horas Y cantidad de horas De trabajo Estaba buenísimo Pero que era Era este Cansador Nos colocaba En un lugar Que Que nos generaba Mucha facilidad La posibilidad Nos daba facilidad Para conectarnos Con Con situaciones Personales Y No era el llanto Porque terminaba El programa Porque la verdad Es que nunca Me imaginé Que iba a terminar Te juro por Dios Era tanto el éxito Que yo no me imaginé Que iba a terminar Pensé que ¿Por qué no Seguir, no? Más allá De que parecía Que iba Era un programa Para que dure más Esa es la realidad Y bueno Pero no fue Y el final Ese Donde estaban Todos Los personajes En el casamiento ¿Cómo lo vivió Malala Estando presa? Y me sentí Un poquito afuera Que me dejaron afuera No me gustó nada Pero no era Malala Era Graciela Estefani Que dijo Ay, cómo me hubiera gustado Estar ahí No, no Bueno, pero no tenía No tenía que estar Así que lo vi Desde mi casa Y vi eso Tan maravilloso Y tan hermoso Que lo Lo disfruté mucho Este Porque estaba tan bien hecho Me emocionó mucho La emoción De De Flor Que se emocionó Ahí viste Ahí te muestro Lo que te digo Cómo se conectó ella Con el amor De la gente Que también Yo veía La emoción de ella Era tan profunda Tan intensa Tan visceral Que decís Está Le está pasando Le está pasando De darse cuenta De ese amor Porque estaba lleno Ese lugar No sé con dónde Sacaron tanta gente Era el público Que era el público mismo Que iba Habían colas Y colas Para entrar ¿Vos fuiste? No Era muy chiquito Bueno Este Nada Era Fue muy emocionante Muy emocionante Bueno Ahora voy a ir Con las preguntas De los fans Que me anoté acá Que dejaron muchas Una de ellas ¿Serio? Ay son bravos los fans A ver qué me van a decir Una de ellas fue Si hubo propuesta De teatro En algún momento De teatro ¿De teatro en qué sentido? De estar en el teatro De la novela De la novela Eso también fue una sorpresa Porque todos se sorprendieron Yo originalmente sé que también fui convocada Porque canto Entonces llegó el momento Y yo calculo Que ante una reunión que tuvimos Que preguntaron Cris preguntó cosas Y no sé Me habrá visto cansada Habrá dicho Hay que darle un descanso a esta señora Y decidió Que no estuviera en el teatro Y la verdad que en el momento Me sorprendió Pero me vino bien el descanso Porque fueron dos semanas Y pude parar y descansar Y bueno Y no estuve Yo soy actriz de teatro Así que hago otras obras No sé Lo que habrá sido Fui a ver la obra Porque obviamente Me invitaron a ver El estreno Y me emocionó Y dije Uy debe ser Impresionante Estar ahí arriba ahora Pero la verdad que Nunca lo viví Como algo traumático El no estar Creo que es lo que tuvo que pasar Lo decidió Cris claramente Y es lo que tuvo que pasar Fue sorpresa Para mí y para todos Que Malada no estuviera Pero la verdad que creo que Es lo que tenía que ser Está bien Está bien ¿Y te hicieron grabar canciones? ¿Grabar canciones? Uy no me acuerdo Parece que no Yo canté en vivo Yo canté en vivo Ir a grabar Tengo la sensación De haber ido a grabar algo Pero no me acuerdo ahora Te digo la verdad Lo que sé Que canté en vivo Que canté Porque me hicieron elegir Una canción en la cárcel Que canté una canción Este Pero en vivo En vivo Y estaba Este Estaba La guitarra Ahí acompañándome En vivo Todo en vivo Pero grabarme Parece que no No me acuerdo Bueno Otra de las preguntas Que me dejaron Es que les hubieras Cambiado Al final del personaje ¿Qué le hubiera cambiado Al final? Del personaje ¿Qué sé yo? Que le hubiera cambiado Se merecía lo peor Se merecía lo peor Así que estaba bien Merecido Ese final Este Y No sé No sé Pero yo Si me conecto Con Malala Se lo hubiera hecho Peor todavía A ese personaje Para que Se desintegre Y desaparezca Este No Es como que Me viene por ahí Pero Como la gente Le tenía algún cariñito También Más allá De que Que bueno Que murió Y desapareció No murió Pero Terminó En ese En ese En esa instancia Tan horrorosa Más allá De que les guste Le tenían cierta simpatía Como para que haga Algo más Grave Desde la autoría Así que No se me ocurre Que ¿No? No se me ocurre Pero me hubieran Me hubieran invitado Al casamiento ¿Por qué no me invitaron Al casamiento? Disfrazada De la hermana Mellista De Malala Que era buena Y rubia Aunque sea ahí Escondida Pero estar Claro La hermana De Malala Buena Y rubia Que era buena Y que iba al casamiento Se descubría Que Malala Tenía una hermana Gemela La hermana Gemela La buena Y buena Otra de las cosas Que bueno Que no es una pregunta Pero fue la que más hubo Es que Quieren que nos repitas El estúpido Si Si eso es Y a mi me sale De mal Me sale mal Porque Claro Porque Malala Hablaba Como desde acá Desde el esternón Viste Hablaba Entonces le salía Le salía la risa Como de ahí abajo Era todo un trabajo No se crean A mi me dolía el estómago De hacer esa risa Terminaba ahí Y digo ¿Por qué me duele acá? De la risa esa que hacía Y entonces siempre Que me enojaba con alguien Decía ¡Gallate, estúpido! Pero no me sale Que me sale mal Me falta la peluca Me falta estar Internaliza en el personaje ¡Gallate, estúpido! Sos una genia Bueno, gracias Este, bueno Otra de las preguntas Que nos habían dejado Era si sentías Que te habías quedado Como encasillada Si sentías como que la gente Te encasilló en el personaje Yo creo que hay un público Masivo, importante A nivel inclusivo Internacional Que conoce El personaje de Malala Con un cariño Con tanto amor Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero de verdad Es tanto el cariño Tanto el amor Que me vea la gente El público En un espacio Desde ese lugar De tanto amor Y tanto cariño Y resultando Inclusive, mira Yo contaba en otro lado Que hay un chiquito Una mamá Que me pedía Por un chiquito Que estaba recién operado De tres años O sea, el chico Ni me vio Me vio la mamá Evidentemente Y la mamá me dijo Si podés Mandarle un saludo Para él sería Gran alegría Y era un gusto Más de la mamá Que del chico Pero la madre Le debe haber hablado O le debe haber dicho Que vea Tres años Muy chiquitito Y por supuesto Que hice mi saludito Pero vos decís Si uno puede tener La magia De poder Robarle una sonrisa A alguien Que está en una situación Tan complicada Tanto el nene Como la mamá ¿Cómo me va A molestar? ¿Viste? Que la gente me vea Desde un lugar Único Para un montón De gente Más allá De que yo haya hecho Muchas cosas Porque hacer hice Un montón Y diferentes Pero el cariño El cariño de la gente Por este personaje Y yo lo agradezco Lo agradezco No le pasa a todo el mundo Tener la suerte Por ahí Han hecho Millones de personajes Diferentes Clásicos Comprometidos Con mayor o menor Visibilidad ¿No? Rating O lo que fuere Pero no les ha tocado La suerte De hacer Uno Ese que te dé El minuto De gracia ¿Viste? Ese minuto De poder gozar De que la gente Te marque Y diga Uy Esa mujer Malala Está bueno No está malo No está para nada malo ¿Y qué fue Lo más extraño Que te tocó Vivir estando en la calle? Que te dijeran Ah Lo más extraño Es una mujer Que una vez Me saludó En la calle Yo estaba con mi hija Y me saludó En la calle Y este Malala Y dije Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien 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 Ay Ay Yo la admiro La admiro La quiero Sí Bueno Gracias Gracias Y me doy media vuelta Y mi hija se queda mirándola Y cuando yo me doy media vuelta La mujer hace No sé qué habrá dicho Una puteada Pero como diciendo Mala Puta No sé qué habrá dicho Pero me insultó Me insultó Cuando me di vuelta Habrá tenido miedo Pero se ve que me odiaba Eso fue lo más gracioso Y era una mujer grande O sea Digo Qué loco lo que puede provocar uno Lo que puede provocar la ficción En la gente Bueno Esa fue una de las cosas más graciosas Que me pasó en la calle Más allá de otras Que son Que son incontables Mirá Mejor no lo contemos Después de las dos Después de las diez de la noche Bueno Y ahora ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás con el regreso a la pantalla? Porque o sea Te vas a volver a ver en la tele Me voy a volver a ver en la tele Ahora voy No quiero dejar de decir Que voy Que el lunes sale Tunnel Vision Que es una Una Este Miniserie De nueve capítulos Lo compartimos nosotros Ah Genial Bueno No dejen de verlo En TNT La TAM TNT La TAM Y que bueno Está muy buena Son nueve capítulos Es muy fácil de ver Porque son nueve minutos Cada capítulo dura un minuto Los actores son todos jóvenes lindos Hay que decir eso Porque las chicas Si no, no miran Lindos Pero la verdad Que son lindos Son lindos de verdad Son divinos Y el cuento es precioso Y lo dirigió Lo escribió mi hijo Talos Silveira Junto con la producción De Con Diego Chipola Ambos dos Que tienen Pocket Film Y el lunes Vamos a salir Yo también hago ahí Un personaje No voy a decir De qué hago Porque si no Pero me llamó Mi hijo Para trabajar Lo cual me alegro Y si no lo mataba Mirá Si no me llamaba Lo vamos a ver Lo vamos a ver Está bueno Está buenísimo La verdad es una cosa diferente Súper diferente Está muy lindo Vale la pena Y con respecto a Floricienta Primero que estamos a la espera Porque están que sí Que no Que sí Que no Ahora estaban preguntando ¿Qué hora Pero no es cierto Es una cosa de locos Telefe ¿Qué es lo que les pasa? Escuchame No puedo creer Los tienen a todos ahí Me preguntan a mí Aparte me llaman Y me preguntan Me llaman No, me escriben en Instagram O amigos míos Grandotes Huevones Me preguntan Sí, ¿cuándo sale Floricienta? Y qué sé yo No lo ponen Y bueno Y ahí está Y ahí está Estamos a la espera Y ahora lo último es ¿Qué hora les gustaría ¿Qué hora les gustaría que salga? ¿Nos van a dejar elegir de verdad? ¿Vos qué elegiste? Era a la tarde Es de la tarde Muy bien Era a la tarde No me lo cambien Era a la tarde No me lo pongas una mañana Estamos todos durmiendo Es de la tarde Es de la tarde Y encima estamos en cuarentena ¿No es cierto? Obvio Totalmente Porque después dice Por ahí hay Los fines de semana Lo repiten Depende del rating Si lo pones a la mañana Estamos todos durmiendo No lo va a ver nadie Y la culpa no se la echen a Floricienta Échenselo a que el horario Está mal elegido Telefe a la tarde Ahí está Ahora saliéndonos un poco Del tema Floricienta ¿Cómo estás viviendo? Para los que no saben Vos sos docente ¿Cómo vivís eso Estando en pandemia? Haciendo clases virtuales Y lo estoy viviendo Primero No lo iba a hacer Renzo Rodríguez Que es mi Mi mano derecha Y es maestro también De taller De adolescentes De De TAX Que es mi escuela Mi taller de teatro Cuando pasó esto Él me dijo Hagámoslo virtual Hagámoslo Por Zoom No Le digo El teatro por Zoom No existe Y ahora estoy ya Desde marzo Gracias a él A Renzo Haciendo estas Estas clases virtuales Que cada vez Aprendemos más Y bueno Se le encontró Una manera En este formato De poder Transmitir también Y poder Ayudar A acompañar ¿No? A los A los que se quieren formar A los que quieren ser actores A los que ya se han formado Y quieren seguir Trabajando Sobre 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 el trabajo del actor Con contextos O improvisaciones O O yendo hacia la dramaturgia También Quien quiere escribirse Algo para sí mismo Entonces la verdad Que cuando empezaron a aparecer Todas las posibilidades Que te da También el Zoom Eso no quita Que no extrañemos La presencial ¿Eh? El cuerpo a cuerpo Nos fascina Nos fascina Y no es que es reemplazable Una cosa por otra Pero sí Es Es interesante Que haya aparecido Esta opción Porque si no La verdad Que quedaban Huérfanos Los alumnos Y muertos de hambre Los profesores O sea Nos quedamos Sin trabajo Concretamente Entonces bueno Es una movida Que era absolutamente Necesaria ¿No? Bueno Calculo que tiene Sus pros y sus contras Como por ejemplo Hoy que no nos podíamos Conectar ¿Te pasa así De a veces No poder conectarte O que alguien No puede conectarse Por problemas de conexión? Al principio me pasó Al principio me pasó Era un lío Pero este Se me cortaba Cada rato Yo sufría Padecía Porque después Dejé de padecer Cuando empecé A normalizar Lo del asunto Y a decir Bueno Es así el formato Adaptémonos Y eso también Se lo decía A los alumnos Y parece ser Que el haberme En mi caso El haberme relajado Hizo que empezara A funcionar Viste Que lo energético Y estas cosas ¿No? Funcionan como A la vez De la mano Entonces Cuando más relajado Está uno Está uno Más entregado Más Abierto A que las cosas Sucedan Y fluyan bien Suceden bien Y entonces Se empezó A dejar de pasar Inclusive Se esmeraron Algunos alumnos Que por ahí Estaban en algún Tenían menos Conexión Y se esmeraron Algunos En buscar La manera De tener Mejor conexión Para poder Estar Y se fue Resolviendo Poco a poco Y te abrió Las puertas Calculo Porque ahora Hacer por Zoom Capaz que hay gente Que no se podía acercar A donde vos dabas Las clases Que ahora se puede Sumar a las clases ¿Te pasó de que Sumó gente Que antes quizás Quería ir Y no podía? Mucha gente Yo te diría Que casi tengo Los dos grupos De adultos Que tengo ahora Ahora voy a tener Dos más Con gente Que vive En el interior O en el exterior Y alguno Que quiere venir A la presencial Y que por ahí vive En provincia De Buenos Aires Lejos Que también le costaba Pero que ahora De repente me dicen Cuando volvamos A la presencial Voy a personalmente A tomar clases Pero te digo Que la mayoría Son gente Que vive en el interior Y en el exterior Así que esto Me abrió Una puerta Que creo que no se cierra Yo voy a seguir Porque hay un montón De gente Mucha gente Interesada Y a mí me interesa También tener Esa opción De tener Esa conexión Con esa Con esa cantidad De gente Que aparte Son cada uno Con su impronta ¿No? Somos todos distintos Cada uno Es un ser único Entonces cada uno Viene a entregar Y a trabajar Con su uniquez Y es muy lindo De compartirlo Con gente Con otras Idiosincrasias Culturas Etcétera ¿No? Bueno Graciela Antes de que se nos corte Ahora en un ratito Calculo que se dice Que a la hora se corta Agradecerte Por el espacio Y nada Admirarte Admirar tu manera De trabajar Tu personaje Fue único Por el que yo Al menos te recuerdo Y mucha gente también Bueno Muchas gracias a vos Por haberme invitado Discúlpame Que me demoré Por ahí En esto De poder hacerlo Pero acá estamos Y eso es lo importante Y bueno Un beso para toda la gente Tan amorosa Que siempre me acompaña Me sigue Me cuida Me mima Me hace flyers Y bueno Y todo eso Bueno La dejamos acá Antes que se nos corte Así que Un beso grande Un beso grande Para todos Y para vos especialmente Gracias Chau